Quiero que vaticinen ahora cómo le va a ir a Cavani de 1 a 10 en Boca. Vamos a decirlo ahora. Y que quede grabado. Claro. Dale. Vení. Uuuh, se la juega toda. Sí, no tengo duda. 8. Ah, pensé que iba a decir. Entonces es un refuerzo. Le va a costar el arranque, pero cuando se ponga bien... Puede irle bien a Cavani, mala boca, y ahí qué hacemos. El tema es Boca. Está hablando de Cavani. Cavani para mí, si hace 10 goles, ¿está bien? ¿O más? De acá a fin de año. Está bien. De acá a fin de año, 10 goles. ¿Sabes qué? Entonces le va a ir bien. Entonces vamos a ir. Pero puntaje. 9. Camino. Le va a costar. Lo vamos a criticar. Van a hacer muchos programas. Lo vamos a contar la vuelta. Lo vamos a criticar. Y el año que viene la rompe toda. Yo no me animaré a criticar. O sea, la primera etapa va a ser floja. 8 o 9 puntos. Bien. ¿Jorgito? Sí. Va a jugar 9 puntos. Más allá de los goles y más. Hay una realidad que creo yo. El equipo acompaña en algo. Boca por momento no juega nada. Sí. Boca no tiene idea de juego, pero gana los partidos por la categoría de sus futbolistas. ¿Qué quiere decir con esto? Le llega la pelota 9. O llega la pelota arriba. El otro día Fabra se inventó un jugadón para que alguien de 9 empujara. Fue Ceballos, pero pudo haber sido un 9 con olfato como Cavani. ¿No? O un 9 se hubiera acompañado como Benedetto. Bueno, pero está cambiando eso Almirón. Almirón está tratando de cambiar porque cae un equipo con los refuerzos, con el juego. Pero quiero decir, a Boca se le caen los goles por momento. Boca sale campeón del fútbol argentino dos veces en un mismo año por la jerarquía individual. No, no sé cuántas veces dijimos acá, che, Boca la verdad está jugando un montón como sí dijimos de River. Sí, igual hace mucho que no tiene un goleador de esos. Por 2017 de Benedetto. Con Osvaldo. No, pero Osvaldo jugó nada en Boca. Bueno, jugó nada. Sí, pero voy más a mi favor. Boca sin un 9. Por eso no. Por eso no lo llevó. Por eso no lo llevó. Por eso digo que lo necesita. Lo necesita también. No, no, digo de esa característica, de 9. Me hace de 9. 9 de área. Bueno, tuvo Banchope, por ejemplo. Pero me refiero a que no tiene un goleador de esos jugadores. Mirá, en Boca no sabemos cómo juega, pero... Lo que pasa es que Mati quedó evidente después de la era post-Palermo. Palermo metió todos los goles habido por haber. Entonces, siempre fue comparado, hasta que apareció Benedetto, la primera etapa después de Palermo y era una combinación y la vara era muy alta, muy alta. A todos les costó, pero yo digo que en ese 2017, con un aliciente, en 2017 Boca no jugó competencia internacional. Entonces, era una manera también de decir, solo tenés que jugar el torneo doméstico, pero ahí Benedetto explota y hace un millón de goles. Sí, sí, de acuerdo. Pero desde aquel momento que Boca no tiene a alguien a quien decirle, no sabemos cómo estamos jugando, pero tenemos un 9 que lo que le tiramos lo transforma en gol y en Cavani puede encontrarlo. Sí, yo creo que no solo el gol, sino el juego de Cavani. Le puede llegar a contagiar y levantar lo que tiene alrededor. No es lo mismo cuando te viene un jugador de este estirpeco como Cavani. Es un contagio permanente. Te parece que van a ser las cosas más fáciles, por supuesto, si Cavani juega bien. Si Cavani juega bien, todos vamos a jugar mejor. Por lo menos el pensamiento... Te voy a decir algo que me contó Tevez cuando volvió de su última etapa en Italia. Que es interesante respecto a esto de... Sobre todo que él que no jugó en el fútbol argentino, Diego Cavani, ¿no? Lo de la adaptación al fútbol argentino. Tevez, por lo general, salvo en West Ham, siempre jugó en equipos que dominaban sus ligas. Y en Italia, él te decía, nosotros hacíamos el regenerativo en el segundo tiempo de los partidos. ¿Por qué? Porque Juventus, cuando jugaba contra el Spezia, a los 30 minutos del primer tiempo, íbamos ganando 3 a 0. Y no había ningún tipo de duda de que el partido estaba resuelto. Y el rival tampoco nos exigía 3 a 0 contra Juventus, visitante, se terminó. Entonces, en el segundo tiempo del partido contra el Spezia o el Sassuolo, nosotros hacíamos el regenerativo. Entonces jugábamos domingo, miércoles. Acá vos vas ganando, decía Tevez, le vas ganando 1 a 0 atlético de Rafaela y hasta el minuto 97... No sabés qué pasa. No sabés qué pasa. Entonces, tu físico se va desgastando fecha a fecha. Que para mí es un tema con respecto a los que vienen por primera vez a jugar al fútbol del argentino, Boca va a ir ganando un partido 1 a 0 de local contra cualquier equipo de la Liga Profesional y no está resuelto. Y tiene que seguir peleando y raspando y metiendo y bajando. Para mí, yo creo que hay cosas que te marcan el destino. Hay cosas que te marcan el destino y es como vos arrancás y es la primera impresión. Es cierto. Lo de ayer fue para Cavani extraordinario, para Inche Boca motivador, todo. La semana que viene debuta la bombonera. Libertadores, Boca tiene problemas con los nueves. No tiene claro... Boca necesita al sucesor de Benedetto, definitivamente, trajo un tipo de jerarquía. Cavani está obligado. Ustedes dirán, qué locura. Está obligado al partido que viene a hacer un gol. La bombonera. Punto. Se terminó la historia. Y ahí arranca el idilio y ahí arranca el contagio y ahí arranca la era Cavani en Boca. Necesitás ese punto de inflexión en un partido que te va a estar esperando la gente y ese día que te espera la gente, vos tenés que estar a la altura de la que te espera la gente. Es injusto, es ingrato, es una exigencia tremenda, pero vos sos Cavani. Y en la bombonera vos tenés que, la semana que viene, convertir un gol. Yo no sé si convertir un gol, jugar bien, ¿no? Ahí es como que se cierra un poquito el círculo de tanta expectativa que generó ayer, pero también esto del tejido, subiste a tejido que es el alambrado, ¿no? Y probablemente sea lo que dice Pablo, ¿no? Si llega a pasar eso y es como que está marcando un destino. Tiene una cosa a favor, ¿no, Cavani? Tiene algo de acostumbramiento a este hemisferio, digamos, ¿no? Y las eliminatorias. Que son las eliminatorias. Si bien no son parecidas al fútbol argentino, sí son algo parecidas. Son rigurosas en ese sentido. Es muy diferente a que si hubiese venido un europeo. Claro. Yo sigo pensando de que el fútbol argentino es el más complicado del mundo, porque somos un fútbol, lo que acabás de contar, Leandro, en que si bien Boca o River son superiores a sus rivales, luchan hasta último momento. Y por otro lado hay muchos equipos, muchísimos, y más ahora que vienen a una recta final, en donde la idea es no dejar jugar al rival. Claro. Y no pasa en ningún lado. Recién Lea dio un ejemplo de la Juventus que no sucede en Italia. Pero aparte, fíjate algo. Acá sí te lo permiten. Acá hay una tendencia general en el juego de permitir todo. En Europa hay una tendencia general, no estoy comparando, estoy diciendo nada más una tendencia en donde se respeta más el que juega. Acá no hay tanta tendencia. Acá son todos iguales. Acá es todo igual. A ver, mostrame la lista de uruguayos en Boca. A ver, a ver, a ver, que es interesante para compartir. A ver. ¿Qué pasó? Ahora la idolatría por el Manteca, ¿no? Y Manteca Martínez estuvo ayer en la presentación. El Manteca Martínez, ¿no? Tenía la imagen de Manteca Martínez, estrepado al alambrado. Aquí 86 goles. Debe ser uno de los pocos... ¿Vos jugaste con Krasowski? Con Ariel jugué, sí. Sí. Ahí es un tipo fantástico. Sergio Martínez era un punta sin ser nueve, que era un goleador extraordinario. Un poco como Alzamendi. Un diatero con gol. Exactamente. Hoy lo denominaríamos punta. Claro. Pero era un goleador extraordinario. Pero un goleador extraordinario era Martínez. Era una máquina de hacer goles. Alzamendi era igual. Claro. Y no jugaban de nueve. De esos son los que no atravesaron como libertadores, ¿no? Bueno, te nombro otro más. El Toto Iglesias era otro más. Que después sí terminó jugando como nueve de referencia, pero verdaderamente jugaba como, en ese momento se decía, win derecho, ¿no? Bueno, Manteca, Krasowski, Nández, Richard Tavares, Benancur, Rubén da Silva, Santiago Silva, Lodeiro, Cedrés, Merentiel y Hugo Romeo Guerra. Maestro Tavares también fue importante en la historia de Boca y allí figura ante los uruguayos en Boca. Naitán Nández había encontrado cierta identificación con la gente. Yo te digo que a todos les fue bien, ¿no? Sí, sí, después los resultados no se van a repetir a Silva, pero... Es que el uruguayo al fútbol argentino se adapta muy... Sí, le fue muy bien. Ahí están los que más jugaron, ¿no? Fue un montón que jugaron muy poco y no... Pero digo, si agarrás la lista de River, probablemente encuentres también saldo a favor de los uruguayos. Algo similar, sí, sí. Es muy parecido en idiosincrasia el uruguayo con el argentino, es muy parecido en formas, claro. Él dijo, el país más parecido al mío, ¿no? Sí, 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 eso es totalmente verdad.